¿Qué es Martín no abandona el análisis de la sílaba cuando está avanzando en incluir letras más allá de la sílaba? ¿Qué es Martín no abandona el análisis de la sílaba cuando está avanzando en la sílaba? ¿Qué es Martín no abandona el análisis de la sílaba cuando está avanzando en la sílaba cuando está avanzando en la sílaba cuando está avanzando en la sílaba? Y es un problema que se nos ha presentado como de mayor relevancia al que habitualmente estamos habituados a considerar. Y decimos inclusión en el sentido de poner adentro, no en el sentido de ponerlo en el lugar convencional, sino lo que está resolviendo es un problema de ponerlo adentro en algún lugar. Es decir, buscar en sucesivos intentos un lugar que todavía él por sí mismo no logra definir de entrada. Es por eso es que cuando habla va diciendo, por ejemplo, después la, después, primero la, primero va. Es decir, son referencias léxicas que están mostrando, testimoniando, que están pensando en un problema de orden. Por ahora se trata de esto de poner adentro de un fenómeno que Emilia Ferreiro ha caracterizado recientemente en la escritura infantil como desorden con pertinencia. Es decir, estamos hablando de letras que corresponden a las sílabas, pero en un orden no convencional. ¿Supone no saber? No, supone saber más intentar buscarle el orden. Es decir, que cuando uno advierte un problema de orden en una escritura infantil, está advirtiendo que ese niño está pensando en formas de resolver ese problema. Y está más avanzado que quien todavía no se planteó formas de resolución. Entonces, un problema de orden en la escritura es un problema que los niños están tratando de dilucidar y que no es tan fácil darse cuenta que decir G, U, va primero la G y después la U. Evidentemente, como vimos en el ejemplo de este niño, esta ida y vuelta entre esta U y G está marcando que la sonoridad no es un aliado tan fácil, digamos, para darse cuenta del sonido que va primero y del sonido que va después. Porque no es solamente un problema de sonido, sino es un problema conceptual, el que está tratando de resolver. Entonces, es un fenómeno, el desorden con pertinencia, que testimonia la manera en que los niños, por análisis de la sílaba, sigo sosteniendo esta idea, logran incorporar más letras a la escritura. Esto se observa tanto cuando intentan incorporar letras en sílabas consonante vocal, como PA, LA, MA, o cuando trabaja con sílabas complejas, como estas que estamos viendo aquí. Tal como se advierte, la inclusión de letras no es un proceso lineal por agregado de letras. Es lo que decía hoy, no sucede como si dijéramos, agrego una más a la que ya sé porque ahora la estoy escuchando. No es, conozco una, la pongo, conozco la otra y la pongo en el lugar que corresponde, al lado o antes. No sucede de esta forma. Es decir, lo que sucede es que incorporar nuevas letras a la escritura no supone un proceso de adición, de suma, sino de reorganización de ese sistema. Pues la nueva incorporación, ¿qué hace cuando aparece? Desbarata, desarma la organización preexistente. Entonces, no es solamente que alegremente la pongo allí, sino que tengo que reorganizar esa unidad que estoy analizando. Hay una cita de Emilia Ferreiro en un texto que yo les traje fotocopiado porque acaba de salir, no sé si ya lo tienen, la revista Lectura y Vida. Donde ella tomé esta cita y traje en un artículo que se llama La desestabilización de las escrituras silábicas, alternancias y desorden con pertinencia. Se lo voy a dejar en el artículo por si lo quieren fotocopiar. Dice, al abandonar la escritura de puras vocales, al comenzar a introducir consonantes, los niños no están agregando alegremente letras. La introducción de consonantes desorganiza el sistema anterior. Es lo que le está pasando a Federico. Federico está muy organizado en que pi va con i. Pero resulta que ahora está viendo y preguntando al compañero ¿Cómo se llama esa otra letra, la P, para pi? Entonces, la inclusión de esa P no va a suceder tan fácilmente al lado de la I para ese niño. Va a tener que reorganizar su sistema y van a tener que pasar muchas situaciones de producción para que esa P conviva con la letra I para pi. Entonces, decíamos que la introducción de consonantes desorganiza, y esta es una palabra clave, el sistema anterior y los niños deben emprender la penosa tarea de enfrentarse a los desafíos de encontrar una nueva organización. Esa nueva organización impactará a la vez en la oralidad analítica y en la escritura reflexiva. Es decir, en la manera en que digo y entiendo lo que digo y escucho y en la manera que escribo. La búsqueda de una nueva organización de los elementos reconocidos, claro, ya no alcanza una sola letra, en el caso de Martín, lo lleva a Martín a que piense y pruebe distintas alternativas. Como estamos viendo en este cortito ejemplo, enseñar y aprender las letras no se corresponde con un proceso de presentación lineal de letra por letra, secuenciado y atomizado, como ya sabemos, menos aún por ejercitación fonológica. En el aula la maestra y los alumnos están pensando en un sistema de representación con reorganizaciones sucesivas a medida que van conociendo más letras. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que no están pensando en un código de transcripción, sino, como todos sabemos, en un sistema de representación del lenguaje. Bueno, lo que están haciendo los niños es nombrar las letras. Nombran estos segmentos grafofónicos, la P, la G, que necesitan usar. Y como hemos visto en el video, los niños nombran las letras de manera diferente.